Son las 6 y 18 minutos y es importante ver lo que ocurre en otros países para ir aprendiendo lo que podemos hacer en el nuestro. Estamos en comunicación desde China con Patricia Castro Obando, ella es periodista peruana que vive en China ya hace mucho tiempo. Patricia Castro nos va a poder ayudar a contarnos qué cosa es lo que se está haciendo en la China. El presidente Vizcarra conversó con Xi Jinping sobre la crisis por el coronavirus. Y la pregunta que tenemos nosotros, por supuesto la conversación del presidente peruano con el chino fue para poder establecer algunos elementos de colaboración, pero nos interesa que Patricia nos cuente cómo se han reactivado las actividades en China, en Wuhan y en todas las otras ciudades que estuvieron con cuarentenas bastante duras. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Patricia. Muy buenos días por allá y muy buenas noches por acá. Ya estamos aquí terminando el día lunes, que es nuestro cuarto día de feriados en China, por la semana de los feriados del lunes 5. Y pues realmente ya hemos podido notar una tremenda reactivación de todos los comercios en China a partir del primero. Tenemos un dato, me parece muy interesante, porque apenas en los primeros tres días se han registrado 85 millones de traslados en China. Esto quiere decir 85 millones de viajes nacionales, lo cual es muy significativo y muestra que la población china está viajando, se está moviendo y la economía se está reactivando a pasos muchísimo más rápidos de lo que todos estábamos esperando. ¿Cuáles han sido los cuidados, Patricia? La gente ha salido masivamente a las calles, funcionan los centros comerciales, ¿hay algún tipo de restricción en la forma como operan comparado a como lo hacían antes de la cuarentena? Sí, hay que considerar un tema que me parece sumamente importante. Nosotros ahora estamos en la fase del monitoreo. Esto quiere decir que China está cerrada. Solamente se permite el ingreso de los ciudadanos chinos y los cuales tienen que pasar. De todas maneras, esta prueba del COVID, si presentan la enfermedad, pues son retirados, ¿no? Y si no, también pasan una cuarentena. Esto le ha dado, entre comillas, mucha tranquilidad a la población china porque sabe que dentro del país se registra, o al menos gracias a la aplicación de salud, se puede comprobar que las personas que están transitando en las calles no tienen el virus. Y de alguna manera, esta confianza ha motivado que la gente prácticamente se vuelque a las calles de una manera impresionante. Impresionante el día de hoy y el día de ayer que he estado en centros comerciales, ¿no? Para ingresar a todos los locales es necesario escanear un código, un QR, que es una especie de código de salud, ¿no? Que demuestra que se ha permanecido en China en los últimos 14 días, ¿no? Y además también los controles de temperatura. Además, por supuesto, del uso de mascarillas, que es obligatorio en todo el país. Entonces, con estas condiciones, creo que han permitido que la población china ahora se vuelque a las calles de una manera impresionante. No lo esperábamos. ¿Hacer qué? Me da curiosidad, Patricia. ¿Qué es lo primero que ha salido a hacer la gente cuando ha podido salir a la calle? ¿A comprar? A comprar, a comprar, a usar todo tipo de servicios, ¿no? Primero, esta monumental cifra de 85 millones de viajes dentro de China. Es decir, el sector más golpeado, que es el sector del turismo, ¿no? Ha tenido un repunte increíble en solo los primeros tres días que se permiten ya los viajes a nivel nacional y sobre todo aprovechando estos feriados, ¿no? Pero estamos esperando también las cifras de las compras, de cómo han repuntado las compras, pero es evidente los centros comerciales llenos, por supuesto, con una gran cantidad de ofertas, la gente comprando y la gente haciendo uso de todo tipo de servicios, restaurantes, en fin, todo aquello que esté abierto. Se ve una desesperación increíble por recuperar el tiempo perdido. Patricia, efectivamente, esa era una pregunta que te quería hacer. O sea, están ingresando a todo tipo de establecimientos. ¿Hay alguna restricción? ¿Ha existido alguna gradualidad en el retorno a actividades en China? Es decir, todavía no se permiten, por ejemplo, cines, todavía no se permiten, de pronto, restaurantes en todo su aforo. Cuéntanos, por favor. Sí, de hecho, ese retorno o ingreso a la nueva normalidad, como se le llama en China, pues ha sido de forma gradual, ¿no? Ya estamos hablando de esto debe haber empezado más o menos hace 15 días y ha sido de una manera muy, muy gradual. En el caso de los restaurantes, todavía solamente se permite un aforo de 30-50% de los restaurantes autorizados, por ejemplo. En el caso de los cines, algunos ya están funcionando, pero con reservas y también con un aforo muy, muy limitado, muy pequeño. Solamente faltan, digamos, las universidades que vuelvan a las clases presenciales y ya se terminó. Se terminó el virus. Y esto, de alguna manera, pues también es muy, podemos decir, muy claro, porque el 23, el 22 de mayo está anunciada la reunión anual de la Asamblea Popular Nacional, que es la asamblea política más importante de China. Entonces, allí se van a dar los resultados y, pues, están esperando nuevos anuncios para esta reactivación económica de China. Bueno, y entonces, Patricia, la vida va recobrando normalidad. ¿Algún temor al rebrote del coronavirus? ¿Hay alguien que advierte que esto podría, digamos, que esto podría volver? Sí. De hecho, los mismos científicos chinos han anunciado una segunda ola para noviembre. Aquí en China todo está muy dentro del calendario, ¿no? Es interesante porque en marzo el científico más importante de China, John Anshan, anunció que a fines de abril, pues, ya se iba a tener el tema muy controlado. Y también dijo que en fines de junio y comienzos de julio, el mundo alcanzaría cierto control de la epidemia en determinados países que han cumplido con, digamos, las condiciones más importantes. Y en noviembre vendría una nueva ola. Pero esa nueva ola de rebrotes en noviembre, pues, sería muchísimo más pequeña y podría ser muy bien controlada en China. Entonces, como que todo está colocándose, todas las piezas están colocándose en el, ahora sí, en la mesa para poder jugarlas mucho mejor. ¿Y el teletrabajo ya no es necesario? ¿La gente está acudiendo a sus oficinas de manera normal? ¿O hay todavía gente que puede quedar trabajando en casa? Todavía sigue la medida de que si la compañía lo necesita, de alguna manera puede quedarse en teletrabajo. Pero la mayor parte de las empresas ya han retornado con casi todas su, con la mayor parte, digamos, de sus empleados al trabajo físico. El teletrabajo se ha mantenido en determinadas empresas que no cumplen los requisitos para el trabajo físico. De acuerdo. Y cuéntanos, Pati, ya para terminar, ¿perdió mucha gente su trabajo? ¿Hay gente que está en crisis económica en este momento? Sí. 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 También perdió los mismos fenómenos que se han producido en otras partes del mundo también se han visto en China. Pero aquí estamos muy pendientes de lo que va a pasar el 22 de mayo, cuando se reúna este órgano legislativo, porque se van a anunciar nuevos paquetes de estímulos. Es interesante también que el Fondo Monetario Internacional ya esté anunciando un crecimiento de China, del PIB, del 1.2% para este año, aunque hay otros organismos que hablan de un 3% de crecimiento este año de China y que se espera que este crecimiento básicamente se va a dar en la segunda mitad del año. Entonces hay un crecimiento y algún desarrollo chino en forma de V, que es bastante sorprendente considerando todo lo que ya se ha sucedido en los primeros 3, 4 meses del año. Sí, Patricia. Cuando empezó todo esto y nadie podía salir de casa, por ejemplo, en Wuhan, lo que veíamos es operando los servicios de entrega a domicilio de alimentación, básicamente. Y lo que se nos ha dicho es que esta emergencia mundial por el coronavirus iba a cambiar nuestros hábitos de consumo y de pronto íbamos a mantener eso de pedidos para ser entregados a casa por el temor de salir o ya no acudir a un centro comercial, a un restaurante. ¿Eso desapareció la entrega a domicilio, los deliveries, o se mantiene en alguna medida? No. No, lo que sucede es que en el caso de China eso ya existía mucho antes de la epidemia. ¿Y se mantiene o ha retrocedido? El delivery, sí, no, ha avanzado en el sentido de que ya no tengo que recoger mi pedido en la puerta de mi edificio, sino ahora otra vez tocan mi puerta y me lo dan en casa. Entonces, todo lo que es comercio electrónico, todo lo que es entrega, por ejemplo, de comida, en fin, otra vez vuelve a ser en la puerta de la casa, ¿no? Y el dinero electrónico vuelve a ser el elemento más importante para enfrentar esta crisis. Muy bien, Patricia, interesantísimo. Bueno, esperemos que el retorno a la vida normal se dé sin mayores contratiempos. Miramos todos a China con muchísima curiosidad porque es como ver el espejo de nuestro propio futuro y ojalá que así como ustedes han logrado controlar el coronavirus y hayan podido empezar nuevamente con su vida normal, nosotros también podamos hacerlo. Muchísimas gracias, Patricia. Siempre un gusto conversar contigo. Gracias a ustedes. Que te vaya muy bien, Pati. Son las 6 y 28 minutos de la mañana. Vamos a una pausa. Gracias.